Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les voy a contar cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de septiembre. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Ya yo iba a empezar diciendo ni que el mes de agosto, pero no, estamos terminando el mes de septiembre. Bueno señores, este mes tengo que decirles que aquí no hay una gota de maquillaje, aquí solo hay cuidado facial y un productico que les quiero mostrar porque la verdad es que me está yendo bastante bien con él. Y bueno, vamos a empezar porque la verdad es que son pocas cosas. Voy a empezar señores con este tónico que es de la marca de Origins, mírenlo allí, se llama A Perfect World. Y señores, este tónico, este tónico, este tónico es una fabulosidad. Amiga, tú lo necesitas en tu vida si tú tienes la piel grasa, digo grasa no, seca. Y si la tienes mixta, yo creo que sí, que también te va a venir bien. Es un tónico que es anti-edad. Es un tónico que te va a aportar a tu piel muchísimo humedad. O sea, digamos que es un tónico que protege la piel y digamos que dentro de ella retiene lo que es la humedad. Y al contener té blanco, que el té blanco es rico en antioxidantes, pues imagínense ustedes que le aporta antioxidantes a tu piel, la deja suave, la deja limpia, la deja relajada. Entonces digamos que deja tu piel como lista para recibir el resto de, bueno, productos de cuidado facial, el serum, la crema hidratante, etc. Y es un tónico que es libre de aceites y de alcohol. Entonces es un tónico que le va bastante bien a la piel. Yo tengo que decirles, señores, que este tónico, cuando yo me lo pongo, el olor que tiene es bastante agradable. Yo no sé, es como, a mí me sabe un poco, a ver, no es menta, pero es como, ay, como una sensación de mentolado, de limpio, es divino. El olor es bastante agradable cuando tú te lo aplicas con un algodoncito de la piel. La verdad es que la piel lo recibe bastante bien, es gentil con la piel y tengo que decirles que yo estoy enamorada. O sea, yo creo que yo tengo dos semanas usándolo y miren cómo lo llevo, porque es que no paro de usarlo. Por eso es que salen mis favoritos. El siguiente producto, vamos a ver, es esta crema, señores, que es de Kiko. Esa es la Skin Trainer Cream. Miren allí, esta crema, señores, a mí me la vendieron, bueno, como una cosa, como lo mejor que tiene Kiko, la crema más solicitada, la más hidratante, etc, etc, etc. Dicen ellos que hidrata de manera inteligente la piel. Es como que la piel, tú te la aplicas, entonces la crema ve dónde la piel necesita hidratación, entonces ella dice, bueno, aquí, aquí, aquí me voy a plantar. También dicen que recarga de energía la piel y obviamente de que la protege de los agentes externos. Y yo tengo que decirles una cosa, esta crema, bueno, todos los que ellos dicen a mí me parece bien, pero realmente, como yo la veo que es una crema que es bastante hidratante. Yo les voy a decir, tiene una textura que para mí es como mousse, porque cuando la toco es como que si explotaran pequeñas pompitas, ok, ahora no se va a abrir, mírenla allí. Entonces, yo agarro pequeñas, o sea, yo pongo la yemita del dedo y lo que agarre me lo divido, ¿no? La agarro dos veces. Señores, y la textura para mí es como mousse, es mousse, pero como una mousse densa. Y la verdad es que tú te la aplicas, escunde para todo el rostro, incluyendo cuello y escote, y la sensación que me deja, una sensación como agradable. Yo la estoy usando durante este tiempo porque ya están bajando un poco las temperaturas y obviamente durante el invierno también la voy a seguir usando. Bueno, hasta que se acabe, ¿verdad? Me gusta, me agrada. Yo en verano puro intenso no la recomiendo. Para pieles secas la recomiendo bastante bien. Yo para pieles grasas no la recomendaría. Y para pieles mixtas, bueno, habría que ver. Pero es una crema que me está gustando muchísimo. Yo la estoy usando todas las mañanas y la verdad es que me está yendo bastante bien con ella porque siento realmente la hidratación en la piel. Me gustaría pensar que lo que dice la página, o bueno, la marca, es eso de que hidrata tu piel inteligentemente donde ella entiende que hace falta. Me encantaría pensar que eso es así. Yo me la pongo, ella me hidrata bien, yo estoy contenta con ella. Yo no sé si realmente es la crema estrella de Kiko, pero tengo que decirles que a mí, a mí me está gustando. Así que, bueno, por allí está. Lo siguiente, señores, que les voy a presentar es este producto que es de la marca de Farsali. Miren allí. Esto es el Kinch. Esto es un serum hidratante. Y dicen que lo que va a ayudar es a, bueno, obviamente a hidratar, como dije, y a reparar tu piel. Dicen que le va a aportar muchísima humedad al rostro. Ya que en este botecito, señores, tenemos ácido alurónico y una alta carga de peso molecular. También está enriquecida con provitamina B5. Y esto lo que nos va a ayudar es, o bueno, lo que nos va a aportar es elasticidad a la piel. Bueno, la verdad es que ya se está acabando. Porque es que ya yo estoy casi que volteándolo para que todo llegue al fondo y poderlo sacar con la pipeta, miren allí, me encanta. Siento que es como un gel refrescante. Es como un gel un poco líquido. Y es refrescante a la piel. De verdad, tú te lo pones, se esconde bastante bien, se esparce bastante bien. Y la piel queda como agradable. Sí, es verdad que ellos dicen que te deja una sensación de suavidad y tal. A mí me deja una sensación, no de que es súper suave, sino que sabes que te pusiste algún producto en la piel. No es incómodo, pero no de que, ah, esto es como si nada. No, no, no. Tú sabes que te pusiste algún producto en el rostro. Pero me encanta. No quisiera que se me acabara, pero bueno. Señores, seguimos. El siguiente producto que les voy a mostrar es este, que es de la marca de Perricone. Este es el Cold Plasma Plus Eyes. Este, este, este serum de ojos, bueno, este contorno, perdón, de ojos, que se lo he mostrado muchísimas veces ya. Ya no es que me quede tantísimo. Este producto me encanta. Ellos dicen que combate cinco signos de envejecimiento. Las arruguitas, las líneas de expresión, las bolsas, las ojeras, etc. Y este producto, señores, yo les voy a decir algo. A mí me gusta. Yo siento que la zona la tengo, digamos que más tersa, más bonita, tal. Que sea exactamente como ellos dicen, que hasta acá los cinco signos de envejecimiento en los ojitos. Yo no sé. Yo nada más le tengo que decir que yo estoy, mi amor, con esta zona un poco tersa. No voy a decir que no, ¿verdad? Porque uno sonríe y está en la... Eso es naturaleza. Eso es parte de nosotras. Y bueno, eso es parte también de ustedes, reíce bastante. Pero yo sí siento y noto la zona un poco más tersa. La zona, la... Cuando me lo aplico, siento que como que agarra un poco de vida. Y la verdad es que estoy contenta con el producto. Obviamente lo estoy usando todos los días porque, ¿verdad? Esta piel hay que cuidarla. Y ya, señores, para finalizar, les voy a mostrar este producto. Que la verdad es que dudé como lo muestro o no lo muestro. Y dije, mira, lo voy a mostrar. Son estas pastillas que son para el cabello. Yo, bueno, tengo mucho cabello. Mucho cabello. Y de siempre a mí se me ha salido muchísimo el cabello. O sea, es que por donde yo paso, mi amor, yo dejo cabello. Eso es así de toda la vida. Pero, ¿qué pasa? Estaba viendo últimamente que estaba teniendo como una caída... Como una ligera caída de cabello. Más abundante de lo normal. Y, bueno, buscando por internet tal, encontré este producto que es de Sana Expert. Y esto es, bueno, obviamente un complejo vitamínico con extractos de mijo de perla. Biotina sin y vitamina B5. Dice que es apto para vegetarianos y veganos, que es libre de gluten y sin lactosa. Mírenla allí. Estas pastillas, señores. Yo les voy a decir algo. Yo no sé, amiga, si esto es mental o qué pasó. Pero yo, desde el día 2... O sea, me las tomé hoy. Bien. Al otro día, yo empecé a notar que ya no se me sale tanto el cabello. O sea, es como que volví a mis orígenes. Que se me salga, pero como lo normal. Porque es verdad que uno bota 100 o pierde 100 cabellos al día. Es lo normal o es lo que se supone que debe ser. Entonces, yo he notado que he vuelto como a mi caída normal. A mis 100 cabellitos diarios. Yo no sé si es mental. Yo no sé si... Sí, 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 qué pasa ahí. Pero... Porque yo también dije, un chale, el segundo día, hija. Como que te estás pasando de exagerada. Pero, señores, desde el segundo día, ya yo empecé a notar que la cosa fue... Se frenó. Entonces, por eso me atrevo a recomendarla. Porque a mí me ha gustado muchísimo. ¿Qué? ¿Dónde se consigue esto? Esto yo lo encontré en Amazon. Yo les voy a dejar el link directo por si están interesados. Esto no es afiliación. Esto no es nada, ¿eh? Esto es simplemente un producto que yo estoy usando y que me ha ido bien. Y lo vengo a recomendar porque me lo tomo todos, todos, todos los días. Son dos pastillitas al día. Y esto trae, bueno, 120 cápsulas. O sea, que está bastante bien para que, bueno, lo pruebes y veas si te gusta. Si no te gusta y tal. Como les digo, esto no es afiliación. Esto no me están pagando. Esto no es publicidad. Ojalá yo, amiga. Ojalá yo que me estén pagando. Pero no. Pero el recomendado me gusta. Me va bien. Me va muy, muy bien. Y siento que el cabello está cogiendo como más fuerza. Hay una cosa que me llamó la atención porque, por lo general, estos productos, digamos, que ayudan a las uñas. Yo no he visto en las uñitas porque, al contrario, se me rompió un pocotón de uñas. Y no he visto como que, porque yo dije, bueno, aquí lo voy a ver también. Porque si en el cabello se me para la caída, en las uñas que las tengo corticas, pues las voy a ver. No. En las uñas yo no he visto nada, amiga. Pero en el cabello sí. Entonces, les dejo, o sea, les doy como ese tip para que sepan que en el cabello ha funcionado. En las uñas no. Aunque, bueno, aquí habláis de fortalecimiento de cabello. Pero como siempre van ligado, piel, cabello y uña, pues les dejo, le hago esa acotación. Así que nada, señores, hasta aquí este video. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si han usado alguno de estos productos, si tienen pesado comprarlos, si los tienen en la mira. Cuéntame tú cuáles son tus favoritos también, mi amor, porque a mí también eso me gusta. A mí me gusta saber. Porque, ¿verdad? Puede haber alguna fabulosidad por allí y uno perdiéndosela por estos lados. Manitas arriba si les gusta este video. Pero recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.